Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca y hemos vivido una parte del programa que rojo no, ha sido rojísima en el sentido de lo fuerte que hemos escuchado y sobre todo opiniones variopintas y diferentes sobre la situación del partido de Santiago Abascal. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo siguiente. Atención, que varios juristas ven una injerencia extranjera en la campaña de comisiones soberanas pagada desde Suecia. Atención, dice, es un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por Objective la campaña en redes sociales desarrollada por comisiones obreras para movilizar el voto en las elecciones del 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico. La ley orgánica de régimen electoral, la LORED, prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedentes del extranjero durante una campaña electoral. Pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente, según Ibor Fernández, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Enseñanza Superior de Cárdenas Cineros de la Complutense. No obstante, según Fernández, los mensajes confeccionados y difundidos por comisiones obreras en sus redes sociales, en el marco de la campaña Vota 23J y Multiplica tu Voto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podría haber traspasado uno de los límites fijados por la LORED en su artículo 50.5, en el que establece que ninguna persona jurídica distinta a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de comisiones obreras subvencionadas por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo con sede en Vazsat, Suecia, oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral 23J. Posibles ilegalidades, dicen varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral, exalzaban las políticas del gobierno de coalición y también aludían al auge de la extrema derecha. Y amigos, ustedes dirán, bueno, no está claro. Pues yo les voy a comentar que uno de los indicios que tiene el puchero es la injerencia. Cuando analizamos el puchero en el 23J, uno de los elementos que encaja, y esto lo dice la Unión Europea, uno de los elementos que encaja perfectamente en el puchero es la injerencia extranjera. Y aquí hay injerencia extranjera por parte de un magnate multimillonario. Y ojo, que en el puchero también hay otra injerencia extranjera, que es Marruecos. Por lo tanto, cuando hablamos del puchero, de que se necesita el control del CIS, el control de Correos, que se necesita el control de INDRA, el control del Tribunal Constitucional, otro de los síntomas, que todo eso lo tiene Sánchez y ustedes lo han visto claramente, otro de los síntomas que encaja perfectamente cuando se da un puchero, es la injerencia extranjera. Y hay dos casos, el de Marruecos y el de señor Soros. ¿Qué opina usted? Hombre, el de Marruecos me parece infinitamente más potente, la verdad. Es cierto, decías que esta injerencia electoral extranjera es difícilmente sancionable bajo la legislación actual. Sin embargo, se podría incurrir en una ilegalidad. Y es que, tal y como has comentado a nuestros telespectadores con los eslóganes que vociferaban, o bueno, en este caso escribían en las redes sociales, no se está promocionando solo el derecho al voto, sino que hay connotaciones en esos anuncios que dejan entrever clarísimamente una línea concreta. Es decir, que ojo, que ahí sí que se podría incurrir en una ilegalidad esta propaganda, esta campaña financiada desde Suecia. En cualquier caso, creo que en este programa ya nos hemos referido en varias ocasiones a las alteraciones, a las irregularidades que ha tenido esta campaña electoral, creo que más única en toda la historia de la democracia española. Así que, sinceramente, esto, haciendo esta salvedad en la que, insisto, se podría incurrir en delito, la verdad es que me parece pecata minuta. La financiación de los partidos políticos por extranjeros y por potencias extranjeras está prohibida en España, está prohibida por nuestra Constitución. Pero, evidentemente, el juego que han tenido los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, y los pongo precisamente en la diana porque se les ha recortado las subvenciones precisamente en Castilla y León, se les ha recortado. Y entonces, en este momento, se encuentran en una situación también en la cual ellos tienen que hacer recortes dentro de sus plantillas en diferentes comunidades autónomas. Y es curioso que desde Suecia parece ser que sí que les ha llegado dinero. Entonces, ¿cómo es posible que estemos fiscalizando a los partidos políticos si no fiscalicemos realmente a los sindicatos? ¿Hasta dónde hemos llegado ya en nuestro nivel de democracia? ¿Esto es una democracia o lo que estamos viendo en este momento es la sustitución de un sistema por otro? Realmente, es muy grave que ese artefacte que se interfiera de forma deliberada, no ya a través de los partidos políticos, sino de algo tan potente como Comisiones Obreras, porque aunque tengan menos ingresos, Comisiones Obreras es un sindicato de los dos grandes, junto a la UGT. Entonces, realmente, no sé si es constitutivo de un delito, pero desde luego, desde el punto de vista moral, lo que hace es que nos baja puntos como una democracia occidental al uso de la que nos gustaría, de la que soñaríamos si tuviéramos la posibilidad de diseñarla. Y desde luego se aleja completamente del espíritu de reconciliación, de convivencia, de prosperidad, junto del año 78. En fin, yo por poner el contrapunto, me choca muchísimo que el mismo sindicato que anima a votar a la izquierda de forma más o menos directa a través de financiación, digamos, extranjera y por lo tanto ilegítima, es el mismo que denuncia las atrocidades del presidente actual de Correos en relación con la falta de contratación de personal. Es decir, es la misma organización, ¿no? Tiene ahí una esquizofrenia, donde tiene un arranque. En fin, me llama la atención porque me llama mucho la atención porque llevan cinco años, tanto un sindicato, la UGT, como las comisiones, absolutamente escondidos, comiendo gambas, o sabe Dios qué, ¿no? En fin, desde luego no defendiendo a los trabajadores que tienen que representar. Pero aquí sobre todo la injerencia de Soros, de nuevo, en las elecciones. Pero si es que Rodríguez Zapatero está en la nómina de Soros a través de la Fundación Internacional de la Paz. O sea, todo lo que hace Rodríguez Zapatero, un ex presidente del Consejo de Ministros, no un presidente de España, como se dice a veces de forma asunada, presidente del Consejo de Ministros, pues este tipo trabaja para Soros en la nómina, 350.000 pavos al año, por trabajar para esta fundación que está en Suiza y que está dinamitando todo el cono suramericano. Bueno, en fin, eso no es condicionar un tipo que, pues eso, que llama al presidente del gobierno de España, a la actual, y se le pone, y que sigue teniendo muchísimo predicamento entre su electorado. Es que, realmente, decía don Fernando, yo creo que tenemos, sinceramente, que repensarnos qué modelo de democracia vamos a tener en los próximos años, porque tenemos serios déficits, como el tema del puchero, y, en fin, pues, claro, usted, no se puede dejar 2.5, 2.6 millones de votos a la vigilancia de un señor que, en fin, que no deja de ser un salario honorable y un trabajo estupendo y absolutamente honrado, pero que tiene el futuro de España en sus manos cuando nos estamos jugando todo. Aparte de lo moral, recordar que también puede ser constitutivo de delito, porque en este caso estaban ensalzando las políticas del gobierno de coalición y también advirtiendo sobre que viene la ultraderecha. Es decir, que en este sentido sí que es verdad que podría ser constitutivo de delito y, moralmente, naturalmente, pues, subrayar tus palabras. Pues, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia, que es brutal. Atención, dice Iñaki Urdalgarín contará que Leticia estaba embarazada cuando salía con Felipe VI si el rey no paga. Atención, Iñaki Urdalgarín y Cristina no han llegado a un acuerdo de divorcio satisfactorio para ambas partes. La infanta no está dispuesta a tolerar una nueva humillación y el estuque no se conforma con el acuerdo que firmaron en las capitulaciones matrimoniales. La situación es distinta en la actualidad y exige más dinero. Según Juan Luis Gagliacho, el jugador de balonmano pedirá 25.000 euros mensuales hasta el fin de sus días, 2 millones de euros en concepto de ininización y varias propiedades en la costa francesa, mantener su escolta y financiar los viajes relacionados con sus hijos. Parece que con la pensión que recibe tras salir de prisión y un sueldo que le paga la hija de Juan Carlos de cantidad desconocida no le es suficiente para su elevado tren de vida. En alguna ocasión tuvo que pedir dinero a sus amigos para pagar el café. Ha pasado más de un año desde que hicieron pública su ruptura y las negociaciones no han llegado a buen puerto. Juan Carlos I se ha reunido con su hija y le ha recomendado aceptar las peticiones de Iñaki y terminar con toda esta historia, pero ella no está dispuesta a mantener a Inoa Armentieta, que es su principal enemiga. Pero atención, que Iñaki Uralgarín piensa destruir a Felipe y Leticia por 2 millones de euros. El estuque recupera un episodio que narró David Roca Solano, el primo de Leticia, que se atrevió a escribir una bibliografía no autorizada sobre ella y donde revela asuntos del pasado que la dejaron en entredicho. El familiar de la reina destapó su supuesto aborto antes de anunciar su compromiso con Felipe y que pidió a su marido tapar porque sería un escándalo. Dos meses antes de que se anunciara su compromiso con Felipe, Leticia llamó a su primo por teléfono. Tienes que venir a casa, no puedo hablarlo por teléfono, relata Fasio. Su reunión en el pabellón del príncipe en absoluto secreto. Tuve un aborto voluntario hace un año en la clínica Datos de Madrid. Quiero que vayas a la clínica y limpies todos los papeles, le habría dicho Leticia a su primo. Lo grabó todo con una grabadora y esta conversación está en algún sitio y podría ver la luz. Pues Leticia siempre ha ido a por Iñaki y Hurtalgarín a pesar de ser una de las únicas personas que le ha tendido una mano cuando toda la familia le dio la espalda. Es por este motivo que está dispuesto a hundirla y devolverle el golpe. Pues esa es la pregunta. ¿De quién era ese hijo? Si era del rey o no era del rey. Y si estaba saliendo con el rey y no era suyo el hijo, pues es un auténtico escándalo. Todo eso lo va a revelar Iñaki y Hurtalgarín. Pero ojo, si va a hacer esta revelación, estaría entre comuñas o presuntamente haciendo un chantaje, una extorsión para que le paguen más dinero. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy francamente escandalizada. Aquí hay dos personas absolutamente miserables. David Rocasolano, este primo que se dedica a grabar. Yo no voy a entrar en qué es lo que ha sucedido ni en valoraciones morales. A mí me parece que hay que ser un auténtico, impresentable ser el primo de una persona, grabar una conversación y después chantajearla y publicarla en un libro. Me parece que hay que ser un inmoral. En cuanto a Iñaki y Hurtalgarín, este chulo Piscinas, con ínfulas de aristócrata, pues ¿qué puedo decir? 25.000 euros al mes. Más dos millones de indemnización. Dos millones de indemnización. Los viajes, escolta. Los viajes con los hijos y también diferentes propiedades en Francia. Evidentemente aquí el jugador de baloncesto, lo que pasa es que claro, la infancia... De balomano. A ver, de balomano, perdóname. Es de balomano. El problema de todo esto al final es que tenemos lamentablemente una monarquía que no se casa con quien debe, sino con quien quiere. Y esto es el hecho fundamental. Porque por amor me caso yo. Pero ni las infantas, ni el príncipe, ni nadie debe casarse por amor. Debe casarse. Claro, son matrimonios de Estado. No, no, no. Tienen que casarse por lo que tienen. Por cuestiones, naturalmente, por cuestiones sólidas. No como tú o como yo o cualquiera de los que estamos aquí. Que naturalmente tenemos todo el derecho del mundo a casarnos con quien nos dé la real gana. Dicho esto, pues después nos pasan las cosas que nos pasan. Que aparece de pronto este chulo de tercera categoría que es Iñaki Urdangarín y que después de naturalmente humillar a la infanta. Porque ha sido una humillación. Después de casi terminar naturalmente con la monarquía. Recordemos el caso Nos. Después ingresa en la cárcel. Y ahora verdaderamente le viene a decir a su esposa que oiga usted, o me pone en la mano todo esto, voy a contarlo más granado. Y lo que más me ofende de todo esto es que el rey emérito aconseje a la hija que pacte. Porque a mí me parece que nunca jamás en la vida hay que ceder al chantaje. Pero vamos, a mí un chulo de piscinas como este no me lleva ni al otro lado de la calle. Pues amigos, ahí tenemos la opinión de nuestra querida María José Bosch. Pero se nos acabó el tiempo, me está levantando la mano el señor Dalmao. Y no nos queda ya más tiempo, señor Dalmao. Yo voy a decir solamente que conocí a Iñaki Urdangarín declarando en frente del yerno. A su majestad, el rey emérito. Pues ahí queda la anécdota. Señor Dalmao, muchísimas gracias por haber estado aquí. Señor Jara, muchísimas gracias. Señora Bosch, un placer tenerla aquí. Como siempre, muchísimas gracias. Y aquí a todos, amigos, muchísimas gracias por haber estado en este programa del Mundo al Rojo. Decirles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y mañana les veo a todos. Y paso, paso, lista. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.